En un ambiente de celebración y tradición dio inicio este martes el canal Pichán 2023 en Puerto Juárez, Cancún, en donde se pudo observar cientos de ciudadanos quienes acudieron a disfrutar del primer día de la tercera edición del evento cultural, gastronómico y artístico en esa subdelegación. Además de los diferentes altares que se postraron sobre el camellón recién renovado. Como es de costumbre, del mar desembarcaron catrinas y catrines en el muelle de Puerto Juárez para dar inicio a los festejos de esta importante y colorida tradición para honrar a los fieles difuntos. Las flores de cempasúchil, altares y ofrendas, íconos de la fiesta del Día de Muertos, fueron cobrando vida al atardecer en este festival organizado por el Ayuntamiento de Benito Juárez para enaltecer las costumbres mexicanas, promover espacios de sana recreación y además reactivar económicamente la localidad. Una vez concluida la procesión con participantes caracterizados de calaveras en todos tamaños, se abrió paso al programa artístico en el escenario principal, que fue una ceremonia maya a cargo del sacerdote Aniceto Velázquez al ser el canal Pichán una fiesta en esa cultura ancestral que honra a las ánimas de los que han fallecido. Ante la festividad de los cientos de asistentes, también pudieron disfrutar de los diferentes pabellones instalados para todos los sectores que incluyeron exhibición de altares y una muestra de alimentos caracterizados de las ofrendas como mugipollo, tamales, champurrados, chocolate y pan de muerto. Es de hacer mención que en cuanto a la vialidad se hizo un gran caos en la entrada, pues a pesar de que se había realizado un exhorto a los ciudadanos sobre el poco estacionamiento que habría, hicieron caso omiso por lo que se generó tráfico y provocó un gran disgusto entre los conductores que asistieron a la celebración. Con imágenes de Javier Sely se informó para Notivision Joelpol. 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 Javier Sely se informó para Notivision Joelpol.